suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es la opinión de algunos periodistas de renombre culés sobre la situación del barça árbitros temporada de nada plete etcétera vamos a escucharlos os quiero preguntar primero la liga se pierde por los árbitros o se pierde porque el barça no ha estado al nivel cuando debía estarlo porque yo recordar también que el barça ha estado cuatro o cinco meses más para allá que para acá como se dice y creo que ha mejorado mucho y tiene mérito xavi el primero el equipo ha mejorado mucho los tres últimos meses pero hizo media la temporada mala se pierde por los árbitros no yo creo que la liga la pierde la perdido el barça solo hay que mirar por ejemplo ya no hablo del principio de temporada sino sólo hay que mirar dos partidos recientes la derrota contra el villarreal en montjuic que acarrea después la dimisión en diferido de xavi o el empate contra granada un equipo que va a bajar a segunda división sólo con eso son cinco puntos que ayer en lugar de ir a ocho hubiese sido a tres solo con eso son dos partidos que tira el barça recuerdo perfectamente del villarreal que el villarreal se pone 0-2 el barça hace el esfuerzo y remonta y se pone 3-2 y luego le caen dos goles no yo yo creo que la liga es evidente que la pierde el barça que que haya habido actuaciones arbitrales que no te han ayudado sí que las de ayer todas las decisiones para mí son grises y cuando son grises pueden ser blancas o negras al final y todas caen del bando del madrid sí es evidente pero la liga la la liga la pierde el barça igual que la eliminación del otro día contra el psg es la pierde el barça o sea tú estás con al minuto 10 con dos goles de ventaja y una acción desafortunada de araujo te acaba pasando factura y te acaba eliminando por tanto sí sí yo creo que es el barça de hecho es cierto que ha habido una reacción después de después de que xavi anunciase que se que se iba yo creo que es eso provoca la reacción aunque para mí la clave no es tanto eso sino le doy más importancia a la comida en casa de lewandowski al día siguiente o dos días después en la cual lewandowski convoca a toda la plantilla van todos y allí deciden no sé chavales esto hay que cambiarlo pero es yo creo que no es necesario que llegar hasta ahí eso lo pueden hacer desde el primer partido de liga desde el primer partido de temporada pues bien cuando habéis escuchado ha habido una autocrítica brutal el barça naturalmente no ha perdido la liga por los robos arbitrales que nos han perjudicado en algunos partidos pues sí pero también nosotros hemos tenido algunos errores imperdonables contra rivales pues como el granada como el día real como el girona en casa y también contra el madrid en montjuic que teníamos el partido prácticamente ganado o sea no podemos decir que el barça va a tener una temporada de nada plete por culpa de los árbitros como afirma xavi porque eso no cuela pues bien referente al futuro de xavi vamos a escuchar lo que han dicho ayer en el programa del salseo nacional sobre los planes de legarense vais a flipar vamos a por ello a ver aquí hemos ido contando todo lo que ha ido pasando desde que se fue xavi que no cerró esa opción de bueno dijo que se iba a mí lo que me cuenta el entorno de xavi es que desde el día que lo anuncia es del 28 de enero el barça le insiste la porta el primero para que se lo piense y continúe como entrenador del fútbol club barcelona qué va a hacer xavi se va a reunir con la porta y de eco esta semana a mí me dan como fecha el miércoles además la puerta tiene pensado reunirse con la junta directiva el propio miércoles que esto va a ser cuestión de muy poco tiempo y dicen que xavi no va a poner condiciones xavi lo que quiere es participar en la planificación tener peso junto a deco para poder elegir lo que se puede o lo que no se puede fichar no va a pedir a ningún jugador en concreto pero lo que no quiere es que se vayan pesos pesados y vengan otros jugadores peores por así decirlo es decir que la plantilla en peores xavi quiere tener peso en la planificación y a mí lo que me dicen ahora mismo es que xavi está mucho más cerca de quedarse que de irse mucho más cerca y que va a ser cuestión de horas no de semanas de horas por lo tanto es la puerta de coi xavi esta semana el barça tiene ya márquez lo hemos contado aquí como opción si xavi finalmente no lo ve claro y se va pero que ahora mismo yo creo que había está más cerca de quedarse que hay que explicar muchas cosas ya no entiendo nada que ha cambiado para que xavi diga me quedo sin condiciones eso es sobre todo sobre todo y ahora me quedo sin pedir nada y con deco no 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 pero a xavi se le han puesto palabras en la boca que no ha dicho él entre ellas que ha pedido jugadores en concreto que que iba a cobrar este año que el hijo de se iba se queda y sin condiciones y con deco que me expliquen el cambio la condición es tener peso en la planificación y no van a fichar a nadie claro que van a fichar a nadie un fichaje estamos ahí porque xavi ahora sí pero es que ahora desde el punto de vista de la puerta o sea están contentos con la temporada en blanco en la que el barça no ha tenido ninguna posibilidad de ganar ningún título porque no nos hemos acercado ni a ganar la liga ni a ganar la copa ni a ganar las tendrá consecuencias a querer que continúe un entrenador que en enero ya dejó tirado medio en la plantilla y tal que el otro día la champions también medio se borró y que no ha conseguido los objetivos que se habían marcado y que ha dicho que el entorno no lo valora que no le han traído los los fichajes que quería que tal que no sé qué y ahora queremos que continúe el entrador que ha hecho una temporada mala para el barça queremos ver quién toma la decisión a partir de xavi obviamente es es la porta y y otro de sus valedores es rafael guste o sea dentro de lo que es la directriz que no fue usted chavis muchas veces la puerta el que emitió fue chavis no no la puerta me da igual que me encontró con ese marco porque ahora se queda sin condiciones porque chavis cambió opinión a mí la puerta me da igual a ver yo yo respeto absolutamente la información de cosa y lo que sé lo que sé es que en este momento chavis no ha tomado ninguna decisión de ningún tipo quiero decir ahora chavis está pues va a escuchar evidentemente se va a reunir con el club se va a reunir con la puerta se va a reunir con de la que está dividido por qué la tomó pero si está dividido pero tú puedes te pueden decir queremos hablar contigo y tú puedes decir bueno pues voy a escucharos claro porque no pero a partir de ahí escuchar el discurso con gente cercana es muy diferente porque igual que me dijeron el primer día todo por cambiar pero es difícil hoy ya hay opciones yo es que estoy flipando el día real te pinta la cara te mete 5 en tu casa convocas una rueda de prensa delante de todo el mundo y anuncias que te vas a finales de temporada porque supuestamente lo haces por el club y supuestamente a raíz de esa decisión el equipo iba a mejorar iba a ganar todos los títulos que faltaban y en esa rueda de prensa hemos estado a 10 puntos del madrid ahora estamos a 11 fuera de la champions league fuera de la copa de rey sin ganar la supercopa de españa el madrid te metió cuatro y confirmada la temporada de nada plete y tú mismo xavi igual que anunciaste en el héroe que te ibas a ir dijiste textualmente a principios de temporada en varias ruedas de prensa que si no ganas nada este año te vas y ahora resulta que te quieres quedar te digo una cosa si finalmente te quedas vas a demostrar que no eres un hombre porque un hombre de verdad tiene palabra ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos a ver